El presidente de España, Bolivia, Pedro Sánchez Pérez Castejón. Continuamos con esta transmisión importante desde Santa Cruz. Esta vez una conferencia conjunta de manera abierta a todos los medios de comunicación por parte de los dos mandatarios, Bolivia y España. Buenas noches, presidente Morales. Quería preguntarle al presidente Pedro Sánchez, viene de Santiago de Chile, allí ha visitado el Museo de la Memoria. Quería preguntarle qué tiene previsto el Gobierno de España para el Valle de los Caídos y cómo, dónde y quién crearía la Comisión de la Verdad que impulsaría a ese centro o qué crearía allí en el Valle de los Caídos. Gracias. Bueno, como saben los distintos medios de comunicación en España, presidente Evo Morales, el pasado viernes en el Consejo de Ministros decidimos, por un real decreto ley, exhumar los restos del dictador Franco. Porque consideramos que ninguna democracia puede rendir tributo a un dictador y, en consecuencia, esa decisión es una decisión que dignifica nuestra democracia. A partir de ahí, saben ustedes que se va a convertir en un proyecto de ley y que, por tanto, se va a abrir un debate parlamentario en el que vamos a esperar cuáles son las opiniones de los distintos grupos parlamentarios. Pero sí le avanzo cuál es la opinión del Gobierno de España. Y es que el Valle de los Caídos no puede ser un lugar que se deba resignificar, no puede ser un lugar de reconciliación. Tiene que ser un lugar de reposo y, en consecuencia, un cementerio civil para los restos de las víctimas de la contienda, de la guerra civil y del franquismo que están ahí enterrados. Esa es la propuesta, esa es la opinión del Gobierno y esperaremos a saber cuál es la opinión de los grupos parlamentarios en la tramitación que se produzca como consecuencia de la convalidación de ese real decreto ley. A continuación, vamos a dar paso a la pregunta al presidente de Bolivia, Evo Morales Saima, por parte de la periodista de Bolivia, Avi Ayala. Buenas noches, distinguidas autoridades. Mi nombre es Jerusalén Ojeda Gabriel, del canal Avi Ayala Televisión. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál será el impacto que tendrán estos tres acuerdos, tanto para España como para Bolivia? Y, bueno, cabe resaltar, presidente, que queríamos hacer recuerdo acerca sobre el modelo económico de Bolivia, que ha tenido estabilidad económica durante estos 12 años y ha sido reconocido por organismos internacionales, así como la CEPAL y otras organizaciones internacionales. Bueno, muchas gracias. Primero, nuevamente saludar la presencia, la visita del hermano presidente Pedro Sánchez y a toda la delegación de Chile es que estos acuerdos con España, pero también con la Unión Europea, no solamente en temas de políticas sociales, hace un momento comentaba, por ejemplo, la presencia de Europa en tema de la lucha contra el narcotráfico, una cooperación importante, incondicional, a cambio de la cooperación, no nos pide ser dueño de empresas, ser dueño de recursos naturales. Esa es la diferencia con la supuesta cooperación de Estados Unidos. Pero además de eso, nuestro modelo económico, donde ahí se garantiza la inversión del Estado, inversión privada, nacional e internacional, pero también la inversión de cooperativas, de asociaciones, esta combinación de inversión nos ha permitido garantizar primero la estabilidad económica y segundo el crecimiento económico. Yo me acuerdo perfectamente, que el señor hermano presidente, durante la candidatura de mi persona, y algunos grupos me acusaban que si hemos presidente, no va a haber cooperación, si hemos presidente, no va a haber inversión, más y en los resultados que tenemos, es enorme, y en un debate tan sincero, transparente, siempre pensando en los pueblos, en los más abandonados, es posible salir de los problemas que tenemos. Quiero decir, hermano presidente, cuando llegamos al gobierno, Bolivia era el último país en Sudamérica, el penúltimo país de toda América, y a mí me sorprende, en los cuatro últimos años, Bolivia primero en el crecimiento económico en Sudamérica, eso alienta bastante, pero con esta cooperación, con las inversiones, con transferencias de tecnología, en temas de industrialización, estoy seguro que Bolivia tiene mucha esperanza, mucho futuro, yo siempre comento acá, ya no es lamento boliviano, cuando era niño, joven, suero, nos hacía cantar, lamento boliviano, se acabó el lamento boliviano, pero con la presencia, con la cooperación, escuchando el hermano presidente, Pedro Sánchez, más fortalecido para seguir trabajando, con la gente más abandonada. Yo también quería complementar lo que ha comentado el presidente Evo, porque hemos hablado además las distintas delegaciones sobre, y hemos reconocido además el papel del presidente Evo y de su gobierno, en la lucha por reconocer como derecho el agua, y el saneamiento del agua, como una de las principales vías para progresar, y sobre todo para luchar contra la pobreza en muchísimos territorios. Y a raíz de esa reflexión que hemos conversado y hemos compartido, ha surgido también el desafío que tenemos común las distintas sociedades sobre el uso eficiente del agua, de un recurso hídrico cada vez más escaso, y que implica tensiones territoriales también en nuestro país, y precisamente lo digo porque uno de los proyectos que salen como consecuencia de la firma de este memorándum es el uso eficiente del agua, sobre todo en el sector agrícola, el de los regadíos donde tanto tenemos que compartir Bolivia y España. Con lo cual, de lo que estamos hablando es de unos acuerdos que desde luego van a hacer progresar ambas sociedades, que desde luego van a estrechar aún más los lazos de cooperación que tenemos ambos países. Y yo también en este asunto quería felicitar al presidente Morales por la presidencia que van a tener de la CELAC en el año 2019, y también decir públicamente que esa petición y ese deseo que ha expresado el presidente Evo de que se pueda celebrar aquí en Bolivia esa reunión conjunta entre la Unión Europea y la CELAC, pues desde luego España va a trabajar en el seno de la Unión Europea para que eso sea posible en el año 2019. Espero que lo podamos conseguir, presidente, y sabe que va a tener todo el apoyo y toda la ayuda del gobierno de España. Y si me permitirá, por un segundo, porque es verdad que en la pregunta que me ha hecho la periodista de Servimedia de España se me ha olvidado comentar la cuestión de la Comisión de la Verdad. Saben ustedes que nosotros propusimos una modificación de la Ley de Memoria Histórica a principios de año, donde incorporábamos una enmienda para modificar esa ley y poner en marcha una Comisión de la Verdad. Vamos a ver qué frutos se dan de ese debate que va a surgir tras la convalidación del Real Decreto Ley, de la modificación de la Ley de Memoria Histórica, pero por supuesto el gobierno de España tiene la voluntad de crear esa Comisión de la Verdad, que sea lo más plural posible, que estén incorporadas todas las perspectivas históricas sobre la guerra civil y sobre la dictadura, y a partir de ahí que de una vez por todas se cierren esas heridas que desgraciadamente todavía se siguen sufriendo en nuestro país. Muchas gracias. Vamos a dar paso a la pregunta al hermano presidente de Bolivia, Evo Morales Saima, por parte de un periodista de España. Él es Juan Ruiz de El Periódico. Sí, hola, buenas tardes. Yo quería preguntarle por la plurinacionalidad del Estado, ya que los socialistas españoles recogen esta propuesta en su proyecto y en algún momento han puesto el caso de Bolivia como ejemplo. Quería preguntarle si han tratado esta propuesta durante su reunión con el presidente Sánchez y en todo caso, ¿qué consejos o ideas puede trasladarle sobre las ventajas de este sistema? Gracias. No, cada país tiene su propia particularidad. No se trata de consejos, solo de compartir experiencias de gestión pública con una buena administración, pero Bolivia es tan diverso. tenemos como 32, 33 nacionalidades. Yo diría malamente, a veces ya he llamado etnias, no son etnias, no somos etnias, somos nacionalidades. No son dialectos, son idiomas, son los pueblos que hemos vivido milenariamente, con tantos sistemas, pero sistemas basados en la comunidad, en la colectividad, en la solidaridad y en la complementariedad. Yo todavía no puedo entender cómo tantos años no habían injusticias. Si hay algo, pero no tanto como ahora. Y por eso refundamos Bolivia, dejar el Estado colonial y tener un Estado plurinacional. Y eso nos da los resultados, resultados donde se reconocen todos los derechos, especialmente los derechos de los pueblos indígenas. Uno, solo quiero decirles, en algunas nacionalidades hay muy pocas familias. Un diputado de esa población indígena, con 400, 500 votos, puede ser diputado, con los mismos derechos, frente a un diputado de Unión Europea que le cuesta como 150, 200 mil votos. Esa es forma de cómo integrarnos. Y en nuestro proceso hemos integrado campo, ciudad, profesionales, no profesionales, oriente con occidente, a nuestros movimientos sociales. Se lo comento, a ver, acá tenemos tres sistemas de cooperativas, perdón, sistema cooperativo, minero. Uno son estatales, uno son cooperativizados, otro privado. Entre el estatal, con minero cooperativizado, no se entiende. Ahí somos factores de unidad, todos nos juntamos, por nuestra querida Bolivia. Son algunos recuerdos que tenemos, pero el resultado es, lo que ustedes conocen, que aquí todos tenemos los mismos derechos, los mismos deberes, después de la fundación de la República, ¿quiénes tenían derechos ciudadanos? Los que tenían renta, los que tenían propiedad privada, y los que sabían leer y escribir, esos tenían derechos. Eso ha de ser, por lo menos, unos 20, 30 por ciento. Y ahora, Tedos, especialmente la mujer totalmente discriminada, de las distintas clases sociales, no reconocía, después de la fundación de la República. Ahora todas las hermanas tienen los derechos. En algo coincidimos, hermano presidente, tengo información que la mayoría del gabinete de usted está conformado por mayoría de las compañeras. Aquí, por lo menos, tenemos mayoría en la Asamblea Legislativa por la Nación de Mujeres. En una temporada teníamos 50 a 50 en el gabinete. Un poco bajamos, vamos a recuperar esta vida que se nos presenta momentáneamente. Pero retomando las palabras del compañero Romano Presidente, el tema CELAC Unión Europea. Yo quiero agradecer a usted. Ustedes saben que el año pasado tenía que realizarse la Cumbre Europa América Latina y el Caribe en América Latina. Por razones no se llevó adelante. El próximo año estaba previsto en Europa. Pero yo pedí, así como el expresidente de España, algunos embajadores expresaron bastante, quisiéramos este encuentro, gran encuentro, en Bolivia con todos los presidentes de América Latina y el Caribe con la Nación Europea. Será un gran encuentro histórico, inédito, cuando acá tenemos una, por razones históricas, un indígena presidente. Estoy seguro que nos van a entender y saludo las palabras del hermano presidente de ayudarnos de convencer este encuentro, esta Cumbre Europa con América Latina. Segunda, ¿dónde viene esta cooperación sobre el tema de especies de becas? Quiero decir, hermano presidente, a los mejores profesionales, por primera vez el Estado está becando, especialmente en Europa. Antes la familia hacía un esfuerzo o alguna fundación para que pueda hacer su maestría, su doctorado. Pero ahora el Estado está pagando por primera vez en la historia de Bolivia. Pero también, como se trata de la vida, alimentos tan importantes, yo me acuerdo, tenía una reunión con las compañeras, mujeres campesinas indígenas. Yo preguntaba, ¿qué quisiera que su hijo estudie, su hija? Unos dos, tres hermanas me dicen, yo quiero que mi hijo estudie, producir comida. Si va a ser ingeniero, licenciado, de acá a poco tiempo, ¿quién va a garantizar comida para el pueblo? Pero mi hijo no quiero que siempre produzca como yo, sin mucho conocimiento. Quiero que nuestros hijos sean técnicos. Ese era el pedido. A mí me ha sorprendido. Yo pensé que las hermanas me iban así, no, mi hijo sea ingeniero, abogado, doctor, no. Preocupado de la comida del pueblo. Y quiero decirle, hermano presidente, a toda la delegación, estamos por primera vez empezando con el riego tecnificado. Pero todavía nos falta como administrar el riego tecnificado. Yo siempre trato de un poquito informarme, y me dijeron, después de Israel, España es primero en sistema de riego. Y ahí me planteo a los jóvenes del campo, que quieren trabajar en el campo, son bachilleres, no son técnicos todavía. ¿Cómo mis hermanos pueden irse, mis hermanos menores pueden irse, especialmente de España, por tema del idioma? Ah, vivir, trabajar en las grandes parcelas, grandes industrias, ver cómo se administra el riego tecnificado. Las carpas, donde se producen. Yo veo por el helicóptero, una visita impresionante, poca tierra, mucha comida. Ahí viene esta iniciativa, y saludo, ¿no?, este apoyo. Cómo optimizar el agua. Acá empezamos, antes, por decir, se gastaba 100 litros, pero ahora, con riego tecnificado, 30 litros. Cómo se ahorra el agua. Nos va a ayudar bastante, por eso saludo, este trabajo. Estoy casi seguro, de acá a poco tiempo, cuando implementemos, va a ser un modelo de cooperación. Yo digo, nosotros vamos a poner sus pasajes, pasajes de ida y vuelta, a mis hermanos menores, que quieren dedicarse al tema agropecuario. Pero allá, un poco de responsabilidad, como dar vivienda, quedarse ahí trabajando, conociendo. Que aprendan trabajando, viendo cómo es el sistema, del riego tecnificado. Es el grande que tenemos. Y en el mundo se acuerda esto, y realmente nos va a permitir seguir mejorando la producción agropecuaria, como responsabilidad de garantizar alimentos seguros para el pueblo. Agradecemos al hermano presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Saima. A continuación, vamos a dar paso a la pregunta al presidente de España, don Pedro Sánchez Pérez Castejón, por la periodista de Bolivia, Decadenada. Muy buenas noches, mi nombre es Magdalena Guzmán. Sin duda alguna, para los bolivianos, es un proyecto añorado, el tren bioceánico, que va a beneficiar, no solamente a Bolivia, sino también a varios países de Latinoamérica. Bueno, mi pregunta es para usted, presidente, ¿cuál es la importancia estratégica que da España, sin duda alguna, este gran proyecto del tren bioceánico, y cuál sería la inversión que garantiza para este importante gran proyecto? Bueno, la importancia que le da el gobierno de España y el país a este proyecto es absoluta. Somos uno de los pocos países de la Unión Europea que estamos, me parece que somos el quinto país, corríjame si me equivoco, presidente, que estamos, junto con Alemania y con Suiza, liderando este proyecto, multimillonario, creo recordar que son más de 10.000 millones de euros los que están vinculados con España, y desde luego la importancia que nosotros le damos es trascendental, porque todo lo que tenga que ver con el desarrollo, el progreso de este bello país, de esta tierra con la que tantas cosas nos unen, siempre será bienvenido en España. Con lo cual, el progreso de sociedades hermanas no nos es ajeno, no miramos hacia otro lado, y desde luego aplaudimos y estamos extraordinariamente satisfechos de poder plasmar nuestra firma en un proyecto que sin duda alguna si va a traer algo a esta sociedad son oportunidades, es empleo y es progreso. Gracias. Agradecemos la presencia de nuestro hermano presidente del Estado Clube Nacional de Bolivia, Evo Morales Aima y por supuesto la visita oficial del hermano presidente Pedro Sánchez Pérez Castejón. De esta manera hemos finalizado la presente conferencia de prensa, han sido muy amables por su atención. Palabras importantes que ha dado a conocer cada uno de los mandatarios a su turno, respondiendo preguntas de los periodistas tanto de España como de Bolivia referente a los acuerdos y actas que se han firmado hoy además del interés de ambos gobiernos de trabajar de forma conjunta. Gracias. Seguiremos más adelante con más referente a esta importante visita.